Mala vida Mala vida, mala vida no te dejo Si no sabes todo tienes un final No te preocupes todo esto va a pasar Y cuando pase volverás a comenzar Con otro rollo que también va a terminar ¿Y qué te ganas cuando empiezas a metar? Dime qué culpa tienen las pobres mamás Lo que no sale no son cosas del azar Cuando te toca el turno lo vas a tomar No te des, no te des, no te des, no te des Mala vida, mala vida no te des No te des, no te des, no te des, no te des, no te des Mala vida, mala vida no te des Y si te dicen que ya no te quieren más Que no te salgas a la calle encontrarás A una persona que también busca la paz Ya ves que todo a la final vuelve a empezar No te des, no te des, no te des, no te des Busca a alguien que te siga Lo importante es que respiras cada día No te des, no te des, no te des, no te des Mala vida, mala vida no te des, no te des No te des, no te des, no te des Mala vida, mala vida no te des No te des, no te des, no te des No te des, no te des, no te des, no te des Mala vida, mala vida no te des No, no, no te preocupes Todo esto va a pasar No te des, no te des, no te des, no te des Mala vida, mala vida no te des Échate al agua que está rica Solo, solo hay que respirar No te des, no te des, no te des, no te des Mala vida, mala vida no te des Busca, 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 busca Alguien que te siga No te des, mala vida no te des Mala vida, mala vida, mala vida no te des No te des, no te des, no te des No te des, no te des, no te des Mala vida, mala vida no te des Por si no sabes todo tiene su final, todo esto, esto va a pasar No te des, no te des, no te des, no te des, mala vida, mala vida, no te des Cuando pase todo esto volverás, volverás, volverás a comenzar No te des, no te des, mala vida, mala vida, mala vida, no te des Mala, mala, mala vida, no te des, no te des Mala, mala vida, 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 mala